Crece no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana porque está viejo y casado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver si su contra blanca que lo tiene más arriesgado Y si una botrada sana, caballo viejo se vuelve El pecho se le desgarra y no le hace caso a patriota No le den bien o freno ni preparan para su amienta Música Uno no tiene la culpa El tocar rebelde se llegó a marchir y no florece Y las horas se revientan El amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Crece no tiene horario, ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana porque está viejo y casado Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado Cuando le suelta la rianda es caballo desbocado Música El potro da tiempo a tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Música Y para mi gente De agua de niño Música Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Música Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Caballo de la sabana porque está viejo y casado Caballo de la sabana porque está viejo y casado Música Crece no tiene horario, ni fecha en el calendario Música Crece no tiene horario, ni fecha en el calendario Música Mi fecha en el calendario Música Mi fecha en el calendario Música 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 Ok, ok Claro que sí, pues vámonos precisamente con este bonito tema La carta abierta Música Para los amigos que nos acompañan en esta bonita noche Música 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 Ok, agarren su pareja, señores y señores, agarren su pareja Y vámonos bailando con este bonito tema Que suena al estilo del Grupo Bienestar Música 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 Voy a mandarte un papel Música Música Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Música Música Por pobre me despreciaste, para que no valgo nada Música Música Te deslumbro más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no borra nada Música Música Alza los ojos y miras lo que está escrito en el cielo Música Música Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero Música 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 Ya con esta me despido, hoy tengo esta carta abierta Música Música Para que el mundo y tu sepan, que te amare hasta que mueras Música No te preocupes por mi, no necesito respuesta Música Música Con el grupo bienestar Música 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 Rosita de olivo Música 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 Me das un besito Música Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir Yo soy un besito, yo soy un besito y te puedo cumplir Música Música Me paro en la esquina Música Al verla pasar Música A ver si se duele Música Música De verme llorar, de verme llorar, con mi se arrendó y hacerme preguntas por quien lloró yo Música 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 Y yo le contesto Música Con grande dolor Música No lloro por nadie Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Música Música Ok bonito tema señores señores Carta abierta y Rosita de Olivo Un placido para mi buen amigo De acá de San José El amigo Guillermo Jajaja Bien Bien señores señores Pues que bonito se lo están pasando Claro que si mis amigos y amigas Bien pues Vamos a seguir enviando más música bonita Música guapachosa para todos ustedes Música Ok ok claro que si señores y señores Acá nos llega otro papel Otro papelito más Dice consigan Presente con bienestar musical En Vivo Se hace Dice Boda Bautizo 15 años Visita en Callejón 5 de Febrero en el centro de la ciudad de Guagula de Jiménez bien amigos nuestros pues ahí tenemos el reporte de nuestro gran amigo el que nos está grabando en vivo y en directo en esta bonita noche bueno, allá allá lo pueden solicitar para este tipo de eventos señores y señores Mouda, 15 años en Callejón 5 de Febrero en Guagula de Jiménez para que estén enterados señores y señores bueno, bien vamos a enviar este bonito tema para que todo el mundo lo vele ok señores y señores les seguimos recordando para contrataciones para contrataciones señores y señores estamos a sus órdenes en la medida de entrada de Agua de Niño, municipio de San Lucas Oquiapan, Clarice ahí con el señor Jorge Jiménez García ese es el director de esta agrupación musical del grupo Bienestar claro y sí vámonos con algo de sonora, dinamita eso suena y dice así Viene graben a bailar la cumbia barulera Viene graben a bailar la cumbia barulera bailemos en el rama teniendo cuatro velas bailemos en el rama teniendo cuatro velas bailala, bailala, bailala minera bailala, bailala, bailala minera bailala, 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 bailala minera y ahí, 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 ¿cómo se ciesa con el señor Jorge Jiménez García? si ya está en un rama en el rama el señor Jorge Jiménez García Ok señoras y señores Seguimos velando Con este bonito tema Suena a continuación No suelten a su pareja Vamos a seguir velando A mi Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia A Panamá yo le canto a la cumbia Para que vengan a bailar A mi Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia Y con lindos le canto a la cumbia Pues te quiero de verdad decirles Báilenla cumbia y compadre Báilenla ya y decirles Báilenla cumbia y compadre Báilenla ya A mi Colombia le canto a la cumbia A mi Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia A Panamá yo le canto a la cumbia Para que vengan a bailar A mi Colombia le canto a la cumbia A Venezuela le canto a la cumbia A mi Colombia le canto a la cumbia Pues te quiero de verdad decirles Báilenla cumbia y compadre Báilenla ya y decirles Báilenla cumbia y compadre Báilenla ya Ok ok señores y señores Siguimos bailando Seguimos usando en esta vísima noche Saluditos cordiales a toda la gente bonita Que viene de diferentes partes De diferentes comunidades Vamos a mandarles saluditos cordiales A la gente que viene de San José Vista Hermosa A la gente que viene de San Juan La Unión Desde el Carrizal Guaucla de Jiménez Bien compadre A ver que más tenemos por ahí compadre Ok ok Vamos a bailar señores y señores Suena a continuación Bebé Bebé Son las UCD y la noche La cumbia le está llamando Bebé Vente vamos a la playa Que la cumbia ya está sonando Canto negro al ritmo de tambor Canto negro oye mi llamador Canto negro oye la negra cumbión Canto negro al ritmo de tambor 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 Ve, 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 ven, ven en tus caderas que la cumbia ya está sonando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro, oye mi llamador Canto negro, oye la negra cumbión, canto negro al ritmo del tambor Música Ve, 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 ven, ven, ven en tus caderas que la cumbia ya está sonando Canto negro al ritmo del tambor, canto negro, oye mi llamador Canto negro, oye la negra cumbión, canto negro al ritmo del tambor Música Ok, 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 señores y señores, mis amigos y mis amigas Pues ahí quedó nada más este bonito tema, para todos los que se lo están pasando bien bonito Bien, ok, por acá nos llega otro reporte que nos dice producción Angelito presente Con bienestar musical en vivo y a todo color de venta este video para pasado mañana Así que amigos nuestros, a todos los amigos que van a ir a Huautla de Jiménez Así que vayan adquiriendo a su, bueno, su video, su video en la ciudad de Huautla de Jiménez Dice para pasado mañana, callejón 5 de febrero Así que por acá, en el centro de la ciudad de Huautla de Jiménez Así que ahora sí lo vamos a estar viendo en vivo y a todo color en la televisión Claro, ahí es señores y señores, bien compadre, que más tenemos Ok, bien, bien mis amigos y amigas Les quiero invitar a los amigos que se encuentran arriba por ahí A los que se encuentran chileados por ahí Para que pasen a bailar, señores y señores A esos amigos que se encuentran allá por ahí Por acá abajo de la presidencia también Como no, vamos a invitar a los amigos nuestros Vamos a bailar con este bonito tema Cielo azul, cielo nublado Vamos a divertirnos en grande Ok, claro que sí, amigos nuestros Ahora sí, a todos, a todas las chicas guapas Que se encuentran presentes en esta bíblica noche Vamos a mandarles avisos cordiales, claro que sí A todas las chicas que vienen desde Desde la ciudad de Huautla de Jiménez A mí como no, señores y señores A toda la gente bonita que viene de diferentes, de diferentes partes De diferentes comunidades, claro que sí Bien, no sé nada, señores y señores Vámonos con algo de música norteña Para que baile y disfrute en esta bellísima noche Bien, a ver si ya estamos listos por ahí compadre Ok, claro que sí Vámonos suena y dice así El cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien de este lado Aunque esté bien de este lado Un pintor pintó una rosa Con amor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y él me dio los labellitos Pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien de este lado Aunque esté bien de este lado Ok, ok, señores y señores Cielo azul, cielo nublado Con placido para todos ustedes Gente bonita En especial para Para los amigos de acá de Guadagnino Ahora que sí, señores y señores Bien, pues vamos a seguir enviando Más música bonita Más música guapallosa Ahora que sí Saludos allá a la familia García también Saludos cordiales Un saludo muy especial allá Para la pequeña Samira Karime Conocen, señoras y señores Música 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 De ti me despido Y voy para el puerto de Acapulco Música Música Pronto volveré Música Música Pronto volveré Para que otra vez Esemos más juntos Música 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 San Luis Potosí Música Música De ti me despido Y me voy para el puerto de Acapulco Música 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 Pronto volveré Música Pronto volveré para que otra vez Esemos más juntos Música 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 Hoy tiene que ser Música Música Que si se me conceda, se me conceda otra vez volver Música Dime adiós Música Música Hoy tiene que ser Música Música Que si se me conceda, se me conceda otra vez volver Música 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 Primero adiós Música Música Hoy tiene que ser Música Música Que si se me conceda, se me conceda otra vez volver Música 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 Hoy tiene que ser Música 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 Que si se me conceda, se me conceda otra vez volver Música 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 Y si se me conceda, se me conceda otra vez volver Música Música Hoy tiene que ser Que se me conceda, se me conceda otra vez volver ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy yo un alegre soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Quiero que el hombre casado, que no se leña a la puerta Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Quiero que el hombre casado, que no se leña a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Ok, ok, ¿Quieren otra? Ok, ok, como no señoras y señores, como no, por eso estamos aquí con todos ustedes, amigos nuestros, nosotros estamos muy contentos, muy felices de estar aquí con todos ustedes, a ver, a ver si es cierto que arriba la América, y arriba el Cruz Azul, y arriba las Chivas, y arriba los Pumas, y arriba en ustedes, como no señoras y señores, arriba en ustedes, están aquí la izquierda, como no señoras y señores, claro que sí pues, Vamos a enviarles Otros cuantos más Y nos vamos señores Ok Ok Vamos a darle lectura rápidamente Este papelito que nos llega por acá Dice favor de cumpleaños Una canción Especialmente Para Diana Dice Diana Martínez Martínez Cumpleaños Hoy, como no, muchas felicidades Para la amiga Diana Ya que ahora sí Está cumpliendo años Muchas felicidades, le deseamos lo mejor De lo mejor por parte de este grupo Bienestar Claro que sí mis amigos, claro que sí, como no Bien amigos nuestros, continuamos con todos ustedes Eso es, la abeja de mi hombre Suena y dice así Música Música Esta es la beca miope, 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 miope Loco, loco, loco Música Esta es la deja miope, 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 novia del sacudo loco, 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 loco Uy, 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 uy Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!